¿Listo para abrir el capó? YouTube para los tutoriales y para las piezas, la mejor idea es la app Mr. Auto. Práctica, rápida y con mejores precios que en la web. Puedes encontrar las barras de acoplamiento y las rátulas de dirección Volk utilizadas en el vídeo, en la web de Mr. Auto y en el link de la descripción. Corta el contacto de tu coche y echa el freno de mano. Para cambiar las barras de acoplamiento y las rátulas de dirección, levanta la parte delantera del coche y quita las ruedas para tener un acceso completo al sistema de dirección. Desatornilla las clavijas de las ruedas delanteras. Levanta la parte de delante de tu coche y colócala sobre las dos borriquetas. De todas formas, te recomendamos que veas el tutorial levantar su vehículo con seguridad antes de realizar esta etapa. Después ya puedes quitar las ruedas. No te olvides de meterlas debajo del coche. Ahora puedes ver la rótula de dirección. Estos elementos suelen estar bloqueados, así que no dudes en utilizar lubricante para hacer más fácil la operación. Con un rotulador de pintura, dibuja una marca entre la biela y la rótula de dirección. Te servirá más tarde para desmontar y montar esta última. Con una llave inglesa, afloja la tuerca que sujeta la rótula de dirección. Sirve para evitar cualquier rotación de las dos piezas una contra otra, lo que podría tener un impacto sobre el reglaje de la geometría de tu coche. Con una llave inglesa del 17, desbloquea la tuerca que sujeta la rótula de dirección. Si no tienes una herramienta para sacar la rótula, toma un martillo y golpea con un golpe franco la tuerca que has colocado al final de la rosca. La rótula debería salir de su base. Golpea el perno de la rótula solo si la vas a cambiar. Si no, puedes estropear la rosca. Teniendo en cuenta la marca, afloja la rótula contando el número de vueltas necesarias para sacarla. Con un calibre, mide la distancia entre la contratuerca y el extremo de la barra de acoplamiento. Esto te servirá para cuando vuelvas a montar para aproximarte lo máximo posible a cómo estaba inicialmente. Quita la contratuerca de la barra de acoplamiento. Con un destornillador y un martillo, golpea la abrazadera interior del fuelle. Con un cúter, corta la parte exterior del fuelle para poder quitarlo. Quita el fuelle. Con una herramienta específica para desmontar o extraer la barra, podrás desbloquear todo sin problemas. Para ello, introduce la herramienta hasta la parte fija de la barra de acoplamiento. Después, con una llave de carraca y un alargador grande, haz fuerza en el sentido contrario a las agujas del reloj. Si la barra de acoplamiento tiene muescas, desbloquéala con una llave inglesa regulable. No te olvides de quitar la junta impermeable del fuelle que se ha quedado en la cremallera de dirección. Cambia la junta por la que viene, teniendo cuidado de untarla bien de aceite. Puedes encontrar las piezas y los productos Volk utilizados en el vídeo en la web de Mr. Auto y en un enlace en la descripción. Toma la nueva barra de acoplamiento. Engrasa la rosca de la pieza nueva y coloca la arandela de plástico. Vuelve a colocar la bieleta en la cremallera de dirección. Siempre con la misma herramienta o con una llave inglesa regulable, bloquea la barra de acoplamiento, pero esta vez en el sentido de las agujas del reloj. Acaba de apretar con la llave dinamométrica. Después, retira la herramienta. Toma el fuelle nuevo. Engrasa el extremo de la cremallera de dirección. Esto hará más fácil la colocación del fuelle. Te aconsejamos que pongas una abrazadera de tornillos, ya que el acceso es muy difícil para poder pasar una herramienta específica. Aprieta la abrazadera sin forzar demasiado para no estropear el fuelle. Vuelve a apretar la contratuerca hasta la distancia medida con el calibre. Toma la nueva rótula y desatornilla la tuerca que viene con ella. Vuelve a colocar la rótula efectuando el mismo número de vueltas que los que contaste cuando la desmontabas. Vuelve a poner la rótula en el pivote. Vuelve a poner la tuerca que viene con la pieza nueva, ejerciendo presión sobre la rótula. Aprieta con una llave de carraca. Acaba de apretar con la llave dinamométrica. Vuelve a atornillar la tuerca de la rótula de dirección del lado de la barra de acoplamiento. Después, podrás volver a colocar las ruedas del coche. Vuelve a poner el coche en el suelo y bloquea las ruedas correctamente. Durante esta operación, intervendrás en el sistema de dirección del coche. Un control geométrico realizado por un profesional te garantizará de nuevo un perfecto funcionamiento de tu sistema de dirección. Operación terminada. Dale like al video y suscríbete. Sería genial. Dale. 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 Dale.